Gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todos ¡Bravo! 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 ¡Oh no! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Woo! ¡Woo! ¡Surfies! ¡Está bien largo! ¡Aquí la ayuda! ¡Muchas ropa! ¡Muchas ropa! ¡Muchas ropa! ¡Qué le pasa! ¿Tienes que pahorquídeco? A ver... ¡Límpialo con la servilera! ¡Espérate! A ver Ahorita voy a lavar tu carro A ver, pártale Agarra el cuchillo ¿Qué le pasa? Y las velas Eso Así Ok, y ahora Ahora muérdale Muérdale un poquito Mordida, mordida Ahora agarra el cuchillo y ve